Kia K3 Hashback, el reemplazo del Kia Rio 5 que de hecho habíamos presentado con un poco de tristeza la salida del Kia Rio 5 del cual este es su reemplazo, su nueva versión tiene cosas interesantes o diferencias, con la versión se dan sobre todo en el maletero y algunas en dimensiones su interior es muy similar, bueno vamos a ver todas las características e información de este nuevo Kia K3 Hashback además su precio Hace poco presentábamos la despedida oficial del Kia Rio, el auto coreano se despidió como uno de los modelos más populares de la marca en Ecuador y de varios países latinoamericanos, el Kia K3 ahora es la nueva propuesta de la marca y hace poco acaba de ser presentada su nueva versión Hashback, la cual reemplazaría al popular Kia Rio 5 El nuevo Kia K3 Hashback presenta diferencias sustanciales en relación a la versión sedán empezando por sus dimensiones, con un largo de 4.29 metros, ancho de 1.76 metros, 1.47 metros de alto 2.67 metros de distancia entre ejes y 390 litros de espacio en el maletero es decir, es más corto y de menos espacio en su maletero recordemos que el Kia K3 Sedan cuenta con 544 litros de espacio en el maletero el nuevo Kia K3 Hashback presenta un motor 1.6 litros capaz de generar una potencia de 121 HP además existen versiones que presenta un motor 2.0 litros con una potencia de hasta 150 HP en transmisión manual o automática de 6 velocidades el interior del Kia K3 Hashback es el mismo de la versión sedán presentando el nuevo lenguaje que tiene la marca en el interior con una pantalla de infotenimiento de 10.25 pulgadas que va anclada a un clúster de instrumentos digital además también encontraríamos control crucero, carga inalámbrica de barra de dispositivos móviles asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y además un total de 6 airbags entre lo más destacado el nuevo Kia Rio 5 2024 o el Kia K3 Hashback ya fue presentado en México en precios que van desde los $20,237 dólares hasta los $46,900 dólares americanos en sus versiones más equipadas para Ecuador y el resto de Latinoamérica se espera que esta nueva versión del K3 pueda arribar para finales del 2024 o inicios del 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Vales esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!